Entonces esas cosas son muy simpáticas. Y la señora nos mandó un mail y nos contó. Después yo lo chequeé con Nora y me contó que era cierto, que les tocaban el timbre y dejaban los casés para grabar. Bueno, ¿y con tus colegas cómo te llevas? Muy bien, con todas menos una. ¿Con quién? No me llevo bien con Laura Bufan. No me llevo bien con Laura Bufan. ¿Por qué? Y se planteó en un almuerzo de Mirta, que hace poco, el día 8 de diciembre, lo volvió a sacar. ¿Pero estaba ella en el almuerzo? Estaba ella. Yo nunca me peleo si no está ella. Y ella dijo que yo estaba trabajando en un canalito de cable, que era Magazine. Y lo trató muy mal, el canalito de cable. Y nosotros habíamos hecho mucho esfuerzo para que Magazine repuntara. Y nos da alegría como estaba hoy. Y lo trató mal y yo ese día no dije nada. Porque me parecía que si estabas invitado con una persona, no podías faltar el respeto a la dueña de casa. Pero me guardé toda mi bronca. Y con el tiempo ella entró en el canal. Y entonces este año en la mesa, cuando se sentó, dijo, ¡Ay, estoy en un canal maravilloso! Yo le dije, perdón, era el mismo que dijiste que era un canalito. No, ahí quedó. Ahí quedó. No quedó nada más. Pero no me gusta la gente que tiene dos caras. No me gusta. No me gusta que si yo trabajo con una persona, todo sea maravilloso lo que hace, porque me está pagando un sueldo. Y el día que me vaya, no es así. No. Yo creo que la persona es siempre igual. Yo tuve un encontronazo con Daniela Dahl, porque me enteré por crónica, que mi programa lo sacaba de Radio 10. ¿Pero cómo te entraste? Leíndo la pavada. Leíndo la pavada porque había un cambio de horario. A mi horario entraba Mariano Grondona. Mariano Grondona. Pero no dije nada. Y cuando la radio me llamó para decírmelo, dije, bueno, está bien. Y no me enojé con nada. No me enojé, porque me pareció que, bueno, todo el mundo tiene derecho de cambiar las cosas de su radio o de su pantalla. Yo no me enojé con ningún canal. No tengo problemas con ningún canal. ¿Y un programa tuyo propio? Tuve durante 15 años un programa mío, que era femenino y singular. Y que era un placer hacerlo. Lo hice con mi familia. Viví de ese programa. No solamente yo, sino también mis hijas, ayudándome. Y lo hacía con mucho amor, con mi marido. Y un buen día empezaron a subir los costos. Y ya tenía convicciones en el aire, tenía mucha cosa. Entonces decidí dejarlo. Y este año, en la misma señal, en Metro, empecé un programa que me hace muy feliz, que se llama Cuidemos a la Familia, que va los martes a las 11 de la mañana. Pero si seguís contando los chismientos del hotel alojamiento a las familias. No, no, el hotel alojamiento fue hace añares. Cuidemos a la familia. No, 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 hace mucho tiempo atrás. Este es un programa de la Liga de Amas de Casa, que tiene una nueva presidenta, que es la señora Ima Muslera. Y hacemos todo lo posible para que la gente sepa de precios, que sepa hacer las compras, llevarle médicos, llevarle todo aquello que puede solucionar los problemas. El tema de la droga, que en este momento es tan terrible para los padres y las madres, saber cómo tratan a los chicos para salir de eso. O sea que me gusta todo. Yo no me creo que soy una periodista de espectáculo solamente. Claro, eso te iba a decir. A mí me gustan todos los temas. A mí si me decís, vamos a hablar de seguridad, nos traigamos a hablar de seguridad. Vamos a hablar de padres e hijos, hablemos de padres e hijos. Por eso que me siento que me lo dio mucho también un año que me fui del trabajo con Lucho. Nunca me lo va a perdonar. Porque me hizo una propuesta García Ferré. García Ferré me llamó, yo estaba haciendo discreciones, y me dijo, mire, yo tengo una revista que se llama Eva, que la hago con España. Me gustaría que usted tomara las riendas de esa revista. Y yo dije, yo no sé nada. Yo no sé nada de revista. Me dijo, ya sí. Y le dije, ¿cómo me va a contratar si no sabe? Dice, porque la quiero mandar a España para que aprendan la mejor editorial española, que es la que nos manda el material de la revista. Dice, se va a ir en pasaje de primera, va a estar en un hotel de cinco estrellas que no va a extrañar a su familia, y cuando esté lista me llama, vuelve y se hace cargo de la revista. Hice eso, me fui a España, me quedé un mes y pico, aprendí todo lo que yo no sabía de revista, porque me iba a las nueve de la mañana y volvía cuando cerraba la editorial. Un día lo decía a Melis, estoy lista para volver. Volví, y durante un año dirigí la revista Eva, con 27 periodistas. Un buen día me llamó García Ferré y me dijo, mire, los contactos que tenemos en España para seguir con esta revista se nos van de madre. Una de las tantas crisis. Claro. Y me dijo, nosotros vamos a cerrar la revista, pero usted se va a quedar en la editorial. Yo le dije, mire, Manuel, cuando los barcos se unen, se unen con el capitán. Yo no puedo decir a mis 27 periodistas que se van y que yo me quedo en la editorial. Hagamos una cosa, yo me voy con ellos y el día que usted me necesita, me vuelve a llamar y volvemos a hacer un proyecto juntos. Porque ya había un semiproyecto para hacer, pero todavía estaba medio en escabecho. Y dije, cuando lo tenga armado, yo vuelvo. Y así fue. Y me dio toda la posibilidad de... Fue uno de los años, el otro día me lo encontré en los premios Pleiades. Le dije, mire, vine a acompañar lo que usted recibe el premio porque me dio el año más feliz de mi vida. Y a mí la gráfica y el encuentro y hacer las tapas y titular y todas esas cosas era una cosa que era como un desafío permanente. Me encantaba hacerlo. Y además te lo ofrecieron, no tuviste que luchar por eso. No, no, me lo ofrecieron. Y además me sentí que podía hacerlo. Y cuando me siento en la máquina a escribir y escribo una nota, me siento, como diría la chona, realicioso.